¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son los compromisos? Las cuestiones que seguro que dicen ustedes, bueno, pero eso ya estaba en una orden, pero la cuestión es que lo hemos elevado a rango de ley. Eso da continuidad, eso da garantías de algunas cuestiones que estaban reguladas en otro tipo de normas. En el siglo XXXI, la economía recoge, tuvo un desarrollo, en abril, tampoco os quiero aburrir porque no tenéis que estudiar en casa. El objeto... El objeto... El objeto... El objeto... El objeto... El objeto... El objeto...